Ahora les contamos que los municipios de Ituango y Anorí en el norte y nordeste de Antioquia le fueron adjudicadas tierras a familias firmantes de paz. Los precios adjudicados a 68 familias firmantes de paz en Antioquia serán utilizados para la implementación de proyectos productivos. Estos hacen parte de 325 hectáreas que fueron entregadas en cuatro departamentos a 268 familias por la Agencia Nacional de Tierras. Esas certificaciones plenamente conceden la propiedad a los reincorporados de las FARC, del acuerdo de paz. Son cerca de 240 familias que se benefician y que ya tienen proyectos productivos, lácteos, cultivos, que habitan y viven allí. Los precios adjudicados benefician a firmantes como Luz Marina, quien ingresó a la guerrilla de las FARC a los 16 años, estructura en la que permaneció durante 23 años. Ahora, vinculada al proceso de reincorporación, agredece el empoderamiento que se le brinda a las mujeres. Nos permite a nosotros trabajar con mayor seguridad y podemos de pronto ampliar nuestro margen de trabajo como mujeres, lo cual para nosotros como mujeres reincorporadas es muy importante la tierra, pues que ya que venimos de un proceso de dejación de armas y la mayoría de sus mujeres son de extracción campesina y sabemos labrar la tierra. En Antioquia, los predios adjudicados son la Rinconada de 24.5 hectáreas y la Manga de 27.83 hectáreas, que benefician a 28 familias del centro de reincorporación La Plancha de Anorí. Asimismo, en Ituango, el predio Las Mercedes, uno de 50 hectáreas, le fue adjudicado a 40 familias del centro de Santa Lucía. Asimismo, el predio Las Mercedes, uno de 50 hectáreas, le fue adjudicado a 40 familias del centro de reincorporación La Plancha de Anorí. Asimismo, el predio Las Mercedes, uno de 50 hectáreas, le fue adjudicado a 40 familias del centro de reincorporación La Plancha de Anorí. Asimismo, el predio Las Mercedes, uno de 50 hectáreas, le fue adjudicado a 40 familias del centro de reincorporación La Plancha de Anorí.